Hola, mi nombre es Viseira Pérez y yo soy la coordinadora logística para el programa de ACE Team aquí en el Museo de los Niños de Houston. Hoy vamos a leer un cuento en español, pero antes de empezar, le queremos dar gracias a nuestro patrocinador, Philips66, que nos está apoyando hoy. Ahorita estoy en la biblioteca que está dentro del Museo de los Niños de Houston, donde normalmente tenemos hora de cuento a las 11.15, la 1.15 y a las 3.15, pero como ustedes no pueden venir al museo, nosotros estamos llevando al museo a ustedes. Vamos a empezar con nuestro cuento, supónganse cómodos. El libro de hoy es Click, Clack, Moo, Vacas Escritoras, escrita por Doreen Cronin, ilustrado por Betsy Lewin. El granjero Brown tiene un problema. A sus vacas les gusta escribir a máquina. Durante todo el día oye, Click, Clack, Moo, Click, Clack, Moo, Clickity, Clack, Moo. Al principio no podía creer lo que oía. ¿Vacas que escriben a máquina? ¡Imposible! Click, Clack, Moo, Click, Clack, Moo, Clickity, Clack, Moo. Después no podía creer lo que veía. Querido granjero Brown, en el establo hace mucho frío por la noche. Nos gustaría tener mantas eléctricas. Sinceramente, las vacas. Ya era demasiado que las vacas hubieran encontrado una vieja máquina de escribir en el establo. ¿Y ahora quieren mantas eléctricas? De ninguna manera, dijo el señor Brown. Nada de mantas eléctricas. Así que las vacas se fueron a la huelga. Pusieron una nota en la puerta del establo. Lo sentimos. Hemos cerrado. Hoy no hay leche. No hay leche, gritó el granjero Brown. Adentro oía las vacas muy ocupadas. Click, Clack, Moo, Click, Clack, Moo, Clickity, Clack, Moo. Al día siguiente encontró otra nota. Querido granjero Brown, las gallinas también tienen frío. Quieren mantas eléctricas. Sinceramente, las vacas. Las vacas estaban perdiendo la paciencia con el granjero. Dejaron una nota nueva en la puerta del establo. Cerrado. No hay leche. No hay huevos. No hay huevos, gritó el granjero Brown. Desde afuera a la soilla. Click, Clack, Moo, Click, Clack, Moo, Clickity, Clack, Moo. Vacas que escriben la máquina. ¿Gainas en huelga? ¿Quién ha oído semejante cosa? ¿Cómo puede haber una granja sin leche ni huevos? El granjero Brown estaba furioso. El granjero Brown sacó entonces su propia máquina de escribir. Queridas vacas y gallinas, no habrá mantos eléctricas. Ustedes son vacas y gallinas. Exijo leche y huevos. Sinceramente, el granjero Brown. Como pato era neutral, les llevó el automátum a las vacas. Las vacas celebraron una reunión de emergencia. Todos los animales se reunieron alrededor del establo para averiguar qué pasaba, pero nadie pudo entender Moo. El granjero Brown esperó respuesta durante toda la noche. Pato llamó a la puerta a primera hora de la mañana. Le entregó una nota al granjero Brown. Querido granjero Brown, le cambiamos nuestra máquina de escribir por mantas eléctricas. Déjalas delante de la puerta del establo y enviaremos a Pato con la máquina de escribir. Sinceramente, las vacas. El granjero Brown decidió que era un buen trato. Dejó las mantas cerca de la puerta del establo y espero que Pato llegase con la máquina de escribir. A la mañana siguiente recibió una nota más. Querido granjero Brown, el estanque está muy aburrido. Nos gustaría tener un trampolín. Sinceramente, los patos. Click, clack, quack. Click, clack, quack. Clickety, clack, quack. Click, clack, quack, 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 quack. Gracias por estar con nosotros hoy y nuestro cuento, que no se les olvida regresar. Todos los días tenemos una hora de cuento a las once y quince, ya la una quince. Gracias.